Soy Joana, agente de la Policía de Los Santos. Nací y crecí en esta ciudad y ahora también la cuido. Acompáñame en mi día a día patrullando las calles de esta gran ciudad. Agente Joana en servicio, 10-4. Agente Joana en servicio, 10-4. Bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos de nuevo a nuestra serie policial. Después de un montón de tiempo hemos hecho un par de vídeos sin comentar para probar los nuevos coches de la Policía de Nueva York. Que estamos trayendo al canal y nada, vamos a probar a darle cañita un poquito. Vamos a jugar, ya tenemos a Rose en el coche. Darme un segundo que me quite el reloj que me molesta. Y como veis ya tenemos todo el mapa abierto, con lo cual podemos pulular por todo el mapa sin ningún tipo de preocupación. Así que vamos a decirle a la central que estamos ya... Vale, tenemos una persecución armada. Vamos para allá. Tengo las lunas muy tintadas de los coches. Es una cosa que no entiendo, pero de momento no lo voy a tocar porque no creo que sea tan tan relevante como para hacer un cambio radical. De momento los coches van bastante bien, no he tenido ninguna pérdida de texturas. Sí que he tenido algún problema con alguna de las avisos, pero como siempre hemos tenido algún problemilla, alguna desconexión. Pues ya lo teníamos hace tiempo. La verdad es que ahora no he tenido esos problemas de pérdida de texturas. Vale, tenemos aquí el... madre mía. Vamos a pedir apoyo y soporte aéreo. Vale, hemos abatido a dos. Vale, tenemos al otro. Hemos abatido... no sé cuántos ha abatido. Bueno, la verdad es que ha sido bastante... Voy a pinchar en las ruedas por si alguno... Vale, pues tenemos un montón de... De cadáveres aquí. Vamos a pedir que venga un supervisor. Y... Ambulancias. Y vamos a cortar la carretera. Vamos a dejar que pase la ambulancia. He conseguido por fin que todos los... bueno, casi todos los policías... Vengan con el uniforme del cuerpo de Nueva York. Tenemos la ambulancia del cuerpo de Nueva York. Del departamento de Bomberos. Está muy bien. Y necesitaríamos... Otra unidad aquí. Voy a apagar... Esto... Vale. Vale. Vamos a ver... Cómo queda la cosa. Quedado... Hemos abatido a casi... A todos. La verdad. Vamos a sacar a este. Vale. Bueno, pues ya tenemos... Vale. Nos ha aparcado aquí el... El supervisor ha aparcado aquí donde le ha dado un poquito la gana. Pero bueno. Tenemos a Rose. Por ahí no sé dónde está Rose. ¿Dónde está Rose? Se ha caído... Ah, no. Está aquí escondida. Pensé que se había caído al agua. Digo, se me ha caído al agua. No, no. Está bien, está bien. Vale. Pues ya tenemos dos muertos. Así que vamos a ir pidiendo que venga el forense. La verdad es que estoy muy contento con el cambio. He quitado un montón de llamadas que daban muchísimo fallo. He cambiado el sistema de detenciones. Tienen el sistema judicial de Ciudad de Nueva York. Con lo cual los cargos son de la Ciudad de Nueva York. Vamos a detener a este señor. Compi, deténle por favor. Por intento de asesinato y esas cosas. No viene como tal en el sistema penal, me parece raro, intento de asesinato. Viene el asesinato en segundo grado, pero no viene a Tent Morder, o sea, intento de asesinato como tal. Vamos a ver si el otro sobrevive y si no, pues... Bueno, estos de aquí no van a salir. Vamos a quitarles el coche de este tío. Vale, ahora vamos para allá. Vale. Ya está. Voy a coger mi coche. Vale. Ya está. Antes digo que vienen las lunas muy tintadas. Voy a arreglar... ¿Qué he hecho? De este coche vienen muy tintadas, pero bueno, que no es algo que me preocupe especialmente. Vamos a aparcar el coche aquí. Vale, mientras vamos a trabajar, vamos a probar el nuevo sistema de vallas. Vamos a poner aquí... No cruzar. Y creo que voy a poner otra aquí. Vale, esa... Me ha quedado de aquella manera. A ver si soy capaz de ponerlas porque es un poco complicado, parece que no, pero... Bueno, así. Tampoco vamos a poner aquí cerrado, no cruzar, policía... Vale. Venga, vamos a ello. Compi, registrale. El resto son cadáveres, así que el forense que haga su trabajo y nosotros hacemos el nuestro. Vale. Tienen tarjetas de crédito a nombre diferente, es un anillo, un arma... Vale. Así que lo que vamos a hacer es trabajar. Yo lo admiro... Vale, sí, tenemos una citación. Vale, vamos a detenerle. Vale. Intento de asesinato en segundo grado, asalto, asalto a un empleado, amenazas, posesiones no, posesión de propiedad robada, posesión de identidades falsas, fraude con... Esto... ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Es que es un poco lioso esto, ¿vale? Crimen a luce... Of... Pirear... Intento de cometer un crimen. Vale, todo eso... Vamos a pedir... Que se lo lleven. Y vamos a quitar de aquí... El coche. Vale, este tiene que salir. Le quitamos... Esa, para que salga. Correcto. Perfecto. Ya viene por ahí la... La grúa. Grúas nuevas, por cierto, también. Así que nada, vamos a ese aviso... Que nos han pasado. Vamos, Rose. Ya os digo que... No sé por qué vienen las lunas tintadas tan... Tan tintadas. Vale, parece ser que ya nos han quitado el... Así que nada. Yo digo cuatro y seguimos. Para quitar las luces. No sé por qué las lunas son tan tintadas en este coche. No veo casi nada, pero bueno. Ya os digo que no es algo que me preocupe especialmente. Cambia con el... ¿Cómo se llama? Con el mapa abierto totalmente y todo abierto totalmente. Cambia. Ya os digo que si sigue así, cambiamos de coche y ya está. Pues puede ser. Ah, sí es verdad que el... Del forense da ese error, que no se ve al venir a lo lejos. Pero bueno, no me preocupa especialmente. ¿Vale? Vale. Tenemos un ataque de... O sea, alguien está prendiéndole fuego a algo. Vamos para allá. Pues digo que desde que tengo este así todo instalado sin tocar nada en el aspecto visual ni gráfico, no hemos vuelto a tener pérdida de textura. Se ha quitado muchísimos coches civiles. He quitado muchos coches que no me hacían falta. Y he quitado muchas llamadas que tampoco me hacían falta. Así pues, yo creo que así está muchísimo mejor. No te cruces, por favor. Gracias. ¡Guau! ¡Guau! Hola, oficial. Se ha ido por aquella dirección. Vale. Vamos a pedir aquí... Que venga otra unidad del bomberos, porque vamos. Vamos a cortar aquí. Vale. Nair Hallwick. Vale, está aquí. Así que ahí sí que irse para allá. Vale, dejamos de aquí a los bomberos trabajando. Y vamos para allá. Vale. Vale, en teoría anda por aquí. Así que vamos a ver si lo localizamos. ¡Guau, guau, guau! Gracias. Vale, era ese coche. Vamos a pedir otro... Y vamos a por él. Vale, pues vamos allá. ¡Oh, Dios! Esa unidad se la ha dado, pero bien. Vamos a solicitar el PID. Solicitamos PID. Central. No tenemos claro. Pues pinchos, por favor. Han salido arriba. Con lo cual, mal vamos. Necesitamos PID. Central. Vale, ahora sí. Ahora sí nos dejan hacer el PID. Para intentar bloquearle. Vale, se ha bloqueado el solo. Vale. ¿Era una chica? Vale. Vale. Vamos a cachearla. Y tiene... ¡Uh! Vale, voy a ir a cambiar de coche. El coche no va bien. No va bien. Está muy... Tiene las lunas súper pintadas. No sé por qué. Si sigue así, cambiaré. Tengo más vehículos. Así que seguramente cambié este y ya está. Tampoco pasa nada. ¿Qué tenemos por aquí? Droga. Vale, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora vamos a quitar el coche de aquí. Vale. Ahora cambiamos de coche, gente. No os preocupéis. No sé por qué son las lunas tan tintadas que da como raro. Vale. Vale. ¿Cocaína? Pues nada, cocaína. Vemos aquí al oficial, al cargo. Tan genial hechos los uniformes. Vale. Vale. Pero vamos a cargar los datos de esta chica. Vale. 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 Homicidio en segundo grado por la muerte de uno de los bomberos. Daños. Arson. Traspassing. Esto por aquí. Nada. Proud de nada. Cocaína habíamos dicho. Cocaína. No. No. Esto. Y luego hay uno por aquí. Que era... Aquí. Vale. Esto. Criminal sale de una sustancia controlada. Creo que era. No. Es que no viene como tal. Criminal sale off. 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 Vale. Deberían actualizarlo un poquito. Vale. Entonces no pasa nada. Le ponemos criminal sale of sustancia controlada. Posición de una sustancia controlada. Orden público. No. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Es que es un poco jaleo. ¿Vale? Hay uno que es escape. Que creo que es administración. Vale. Escape. Vale. Y... Y... Yo creo que... Conducta desordenada. Todo eso le vamos a meter. Vale. Vamos a pedir que venga... Alguien. Se la lleven. Y vamos a solicitar... Una grúa. Vale. Vamos a... Ver si puedo arreglar el... Igual. Lo que tenemos que hacer es meterle un lavado. Vamos a buscar... Un lavadero de coches. Mira. Aquí hay uno. Vamos a lavar el coche. Igual funciona. Vale. Grande pauta. Nada. No nos da tiempo. Tenemos que ir a esto primero. Vamos a solicitar... Apoyo aéreo. Claro que me sale donde está marcado. Ah... Voy a quitarlo. Es que va para arriba a toda velocidad. Que hemos salido muy tarde. Está muy lejos. Puedo haber ido de frente... Para la izquierda o para la derecha. No sé si estará por aquí, gente. Hemos perdido el... Vamos a pedir otro helicóptero. Yo que sé. Yo creo que lo hemos perdido ya. Lo hemos perdido, gente. Si no, ya lo habrían visto. A no ser que alguna unidad lo vea ahora de repente. No, lo hemos perdido. Central. El sospechoso se ha escapado. Vamos a pegarle una limpieza al coche, ya os digo. A ver si esta vez nos dejan. Y podemos quitarle ese tintado a las lunas. Es que es súper feo. No sé por qué. Es la primera... Es de las primeras veces que me pasa. ¡Epa, epa! Estoy yo a uvas. Si no, pues lo que hago es coger otro coche y a correr. O sea, tampoco me preocupa mucho... Que... Eso. Los coches se ven bien, funcionan bien. El juego... Tenemos otro aviso. Madre mía, no nos van a dar ni tiempo. Nada, luego pasamos por una comisaría y cambiamos el coche. En vez de... No nos van a dar tiempo. Espera, quitamos de aquí... Esto... Y vamos para allá. Yo creo que hemos llegado a tener antes tantas cosas que lo que hacía era... Petar el juego. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. A ver... Not me. What? Buenísima. Vale, tenemos el coche, porque no lo habíais visto, camuflado nuevo. Está ahí. No sé si podréis verlo. Bueno, ahí está. Es ese de ahí, ¿vale? Ya haremos... ¿Qué es esto de aquí abajo? Ya haremos una de detectives, para que lo veáis. ¿Vale? Pues... Vamos a registrar a este señor. Me ha saltado el antivirus, ¿vale? Ahora no me interesa el antivirus. Pensé que había petado el juego, pero no. Vale. Un reloj y anillos... Vale, pues nada. Pensé que había petado, pero no. Era... Vale. Bvlgari. Posesión de objetos robados. Administración pública. Escapar. Valejumping. Tef. Lo he puesto, ¿no? Esto no... Posesión criminal de una propiedad robada. Puede ser. Vale, nada por aquí. Esto es de la... Esto tiene un montón, gente. Tiene un montón. Vale. Eso por aquí. Vamos a ver si en las citaciones... Tiene algo. Disturbios. Que es... Conducta desordenada. Vandalismo. Jaywalking. Mira, esto por ejemplo. Perfecto. Mil dólares en total en multas para este señor. Y... Vamos a pedir un transporte. Y vamos a poner el coche para allá. A ver si quiere venir el... El transporte que se lo está tomando con calma. Bueno, pues nada. Por ahí viene. Vale, ahí está. Bueno, pues ya estaré aquí. La compi. Vamos, Rose. Vamos a ir mientras... La compañera se lleva al... El tenido. Vamos a ir a por otro coche. No sé por qué. Salen... A ver. ¿Cuál es la comisaría más cerca? La del puerto. Pues en el puerto cambiamos de coche mismamente. Cambiamos ahí de coche y ya estaría. Como veis tenemos hasta los taxis de la ciudad de Nueva York. Es una pasada. Está muy bien hecho. O sea, tenemos los taxis, tenemos los autobuses. Y me parece que hasta el metro también. O sea, es que el metro no lo he visto. Así que no os lo puedo decir. Pero creo que sí. Vamos aquí y cambiamos de coche. Pasamos el coche aquí, por ejemplo. Y vamos a pedirlo luego. Venga, Rose. Vamos a por un coche nuevo. Vale, gente. Pues ya tenemos vehículo nuevo. El clásico Chrome Big. Vale, central. Ya estaríamos disponibles. Vale. Eso es allá abajo. Puedo bajar a la playa por aquí, ¿no? Hay que bajar a la playa. A ver cómo lo hago. Vale. Podemos bajar por aquí, si mal no recuerdo. Bueno, de aquella manera, ¿vale? Esto es un poco de aquella manera. Pero sí. Bajamos por aquí. Bajamos por aquí. Y aquí está el compañero. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hablamos con el compi. A ver qué le pasa. Bueno, es que es lo que está pasando. Ok, vale. No quiere cooperar, ¿vale? Vale, que me lo deja a mí. Vale. Vale. Vamos a ver qué es lo que le pasa a este señor. Baje la ventanilla. No sigo normas de un bla, 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 bla. No tengo tiempo de discutir con un hostigo. Vale. Este es mi último... Debe cooperar con mis instrucciones. No coopero con los comandos de la ley... De la bla, 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 bla. No soy el típico tonto. Lo vas a hacer peor. Quiero tu número de placa. Bla, 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 bla. Arrestado. Vale, arrestado. Bájase del vehículo. Último aviso que le digo. Venga. Se acabó. Ya está. Ala. Arrestado. Queda arrestado por amenazas, por falta de respeto y demás. Vale. ¿Cuat? Hola. Bueno, se ha quedado pillado. A ver, sal para acá. Ya está. Vale. Vamos a... ¿En serio me lo estás diciendo? Para, 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 para. ¡Ah! De verdad. De verdad. ¿Qué? De verdad. Otro diseño. Madre mía, de verdad. Vale. De entrada, ahora vamos para allá. Vamos a... Cambiar de coche para que no se nos líe luego. Vale. Vale, pues tenemos... Vale, pues tenemos... Vamos a registrar el vehículo. Vamos a pedir... Una ambulancia. Adiós. Pues... Bien, ¿no? La ambulancia, bien. Madre mía, de verdad. Vale, aquí está la grúa. Se lleva el vehículo. Y la ambulancia, pues... Vendrá cuando quiera venir. Vale, por ahí viene la ambulancia. A ver si llega. Eso es. Vamos a poner aquí... Unos conillos. Por aquí. Y por aquí. Y... Ahí. Perfecto. Pues una delimitada... Para que trabajen los paramédicos. Pita, pita. Está vivo, ¿no? Pues... Pues ahora. Bueno, pues no me deja... Tal, que se lo lleven los... Sí me ha quedado registrado como detenido, ¿no? Sí, efectivamente. Vale. Pues... Asalto... Asalto... Amenazas... Escapar... Bailjacking... Es un poco jaleo, ya os lo digo. Conducta desordenada... Eso por ahí. Y ahora... Conducta desordenada... Y accidentes de documentación. Ay, se me había olvidado que tiene... Identidades falsas. Perfecto. Pues nada, que se lo lleve la ambulancia. Y ya arriba... Vamos a quitar todas las barreras. Vamos a ese aviso de otro incendio. Otro pirómano. Otro pirómano, madre mía. Ahí va de fuego la cosa, gente. Vamos a poner... Las sirenas. Ya echaba de menos... Este coche. Y este coche es el auténtico... Es el... De las series policíacas... Policial de Nueva York y demás. Y vamos a... Vamos a disfrutar de estas temporadas. Con esto luego... Ya si vemos que más adelante lo cambiaremos. Pero vamos... Yo creo que... Por ahora no me apetece cambiarlo. Vale. Aquí están los bomberos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vale. Están los bomberos aquí trabajando. ¿Dónde está el oficial al cargo para hablar con él? ¿Será este? Oficial. Dígame. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vamos a pedir una ambulancia... Y otra unidad de departamentos de bomberos. Vamos a esperar a que el... Vamos a cerrar la calle... Desde arriba... Desde arriba... Creamos una barrera aquí... Vale. Ya tenemos localizado y creamos una barrera ahí. Vale. Y que trabajen los bomberos... Y las ambulancias... Y todos los que tienen que trabajar. Vamos, Rose. Que lo tienen localizado. Vale. Se ha ido para acá. Así que vamos para allá. Tenemos a los bomberos trabajando... Y la ambulancia también. Ha fallado la RCP. Madre mía. Pues entonces ya hablamos de asesinato en segundo grado. Vale. Se ha ido para abajo. Vale. Para Little Seul. Vamos para allá. Ya estamos hablando de asesinato en segundo grado. Puede ser por aquí. ¿Dónde está? Está para aquí. O sea que se ha ido para la autovía. Autopista de la puerta. Un Lurcher. No sé ni qué coche es ese. O sea, ya os lo digo todo. Autopista de la puerta. Madre mía. Se ha ido. Miércoles. Me he saltado a la salida. Se mueve, eh. Se mueve. Está a más de un kilómetro el tío. Madre mía, de verdad. Es un Lurcher. No sé ni qué color es. No sé ni qué color es. Joder, de verdad. Se ha dado la vuelta por la autovía. Va por la autovía. O sea, que está justo... Ahora está detrás mío. Pero, 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 pero. De verdad. Madre de la mona. Sí, sí, lo sé, lo sé. De verdad. De verdad. Madre mía. Madre mía. Mira cómo se mueve este señor. De verdad. Entre que llego y no. Se va a ir a Teruel. No hay ningún para dar la vuelta. Y no hay sitios para dar la vuelta. Me está costando dar la vuelta. Vale, está aquí. O sea, que ya está más cerca. Vale, 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 vale. A ver si lo, a ver si lo pillamos. Un Lurcher de color negro. Vale, se va al sur. Venga, concho. Vamos. Los pechos he localizado. ¿Me lo he pasado o qué? Sí. Qué capullo. Está arriba. Ah, y ahora cómo lo hago yo. Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Vale, 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 vale. Apoyo. Y una moto, vamos. Vamos. Te he visto. What? Va en un coche fúnebre. What? Solicitando PID central. Para poder echarlo. Vale. Tenemos autorización. Vale, voy a quitar el coche para que puedan trabajar. Vale. 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 Vale, pues la tenemos después de un rato de persecución enorme. Pero largo de narices. Vamos a... Por fin. Vale. Vale. Vamos a registrarla. ¿Me he dejado las luces dadas del coche? Sí. No pasa nada. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Se ha tragado algo. Vamos. Una ambulancia. Yo hay un coche fúnebre. Hola. Vale. Madre mía. Pero el coche fúnebre es nuevo, gente. Voy a quitar esto primero. Ya que lo necesito. Vale. Tiene una... Pues una orden de arresto por posesión de MDA. Pues entonces... MDA... Posesión de una sustancia controlada. No sabemos lo que es. Asesinato en segundo grado. Asesinato en segundo grado. ¿Cuál era este? Escape. Ostruo tiende. Vale. Conducta desordenada. Y yo creo que ya estaría. Sí. y ahora citaciones por speeding no hay un safe driving como tal no, ¿verdad? vale vale todo eso vamos a darle las multas lo primero y vamos a pedir que alguien se la lleve y vamos a pedir que siga en esto vale me parece que he cogido un... efectivamente vale, no me interesa ahora tener otro compañero así que sintiéndolo mucho a ver, quieto hasta luego ya puedes continuar la patrulla ¿qué hago? ¿pero qué? ¿pero qué? ¿hola? ¿pero este tío? o sea, me ha sacado del coche y me ha atacado ¿hola? a ver, compañeros que voy que voy que voy ahí estás pero ¿y este tío? ¿de qué va? ¿qué? ¿ahora qué? manos arriba venga al suelo ahí acabo de flipar pero mucho o sea acabo de flipar pero mucho se ha venido por detrás me ha sacado del coche y y y aparte de sacarme del coche me ha golpeado y luego se ha escapado o sea pero pero ¿esto qué es? ¿qué tiene este señor? a ver sorpréndeme madre mía de verdad vamos a pedir que venga una unidad hasta aquí a ver vamos a hacer una cosa vamos a quitarlo de aquí vamos a quitarnos todos de en medio mejor vamos a aprovechar el coche del compi para la droga y luego ya vamos al nuestro igual si vienes un vale pues quédate ahí no te preocupes vale no es el SD no es el tanilo no es pdp así que solo puede ser éstasis por narices si no por sustancia controlada ya está éstasis en media muchas gracias compañero tenemos éstasis tenemos asalto vale vamos a ver este señor asalto asalto a un empleado tefno posesión de MDMA donde está éstasis para el caso me viene a dar lo mismo no era aquí escape público río no esto era safety no administración es un jaleo vale hasta que me haga con ellos vale eso por ahí y ahora citación por desórdenes disturbing y yo creo que por ahí todo eso ay se nos ha olvidado ahora que lo pienso a ésta meterle Larsson yo creo se me había olvidado se me había olvidado por completo menos mal que me ha acordado que se lo lleven te lo llevas pues nada gente vamos a ese aviso que nos ha pasado la central y consigo llegar a mi coche porque este señor me ha hecho correr o sea ha venido me ha sacado del coche después de sacarme del coche me ha golpeado y luego se ha ido corriendo o sea es no entiendo nada bueno venga Rose que tenemos un aviso de un menor intentando comprar alcohol con un identificación falsa vale me dejan pasar sin problemas vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Hola oficial, ese chico intenta comprar alcohol Con una identidad falsa ¿Cómo sabe que es falsa? Porque nadie se llama John Doe Y está impreso en una impresora de casa Vamos a hablar con la chica A ver qué es lo que está diciendo es mentira ¿Puedo ver tu identificación o no? Si no me enseñas tú Vale No tengo que enseñarte nada Wow Te has equivocado, chata A la hora vas a ir detenida por intento de... ¡Ay, por Dios! Hola, Rose, todo tuyo Toda tuya, Rose Perfecto Vamos a registrarla A ver qué tiene gente O sea, la menor intentando comprar bebida Os recuerdo que en Estados Unidos la edad para beber es a los 21 Es de 2004 esta chica O sea que todavía no tiene 20 años O sea que... Vale Vamos a... Escaparse Conducta desordenada Bailjacking No puedo ponerle que tiene una identidad Porque no viene como tal No supo... Vale, esto es todo de... De críos Que no sé por qué viene Pero la mayoría de casos no vienen con ellos Que estaría muy bien que venieran con ellos Pero bueno Y vamos a ponerle Conducta desordenada Mesturing the peace Y... Underage drinking Beber bajo la edad no permitida Vale Vamos a pedir Transporte Highway Patrol Vale Ya está aquí la unidad Así que nada Central Código 4 Muchas gracias a todos chicos Por venir Por echarme una mano Vale Vamos Rose Quitamos luces Vale Pues se apunta al de... Carreteras Vamos a poner el... Detector de... Se ha tirado en marcha Hasta luego Vale Vamos a tirar Hacia abajo La verdad es que me gusta muchísimo Cómo va ahora el juego Va más fluido Va más tranquilo No he tenido pérdida de texturas En ningún momento Sí que he tenido algún craseo Pero bueno Es normal Al final Juntas muchas cosas Para intentar hacer algo Y el juego Por algún lado Te va a echar Tenemos un coche detrás Con el registro caducado Así que vamos a Ponernos detrás Y a hacer Y a pararlo Tiene el registro caducado Tiene el registro caducado Vamos a... ¿De verdad se va a parar ahí? Venga Gire O parque de frente Me viene a dar igual No se pare ahí Hombre Venga Parque ahí Eso es Perfecto Vale Pues vamos a hablar Con este señor Muy buenas Ha metido algo Debajo de su asiento Vale ¿Sabe por qué le he parado hoy? Porque tiene Eso Vale Déjeme Toda su documentación Ahí Efectivamente Vale Vamos a hacer Un P Del 85 Este señor Vale Tiene todo bien Y Vehículo Vale Registro Era lo que está Vale Vamos a pedirle Que salga del vehículo Y vamos a pedirle Que nos siga Y vamos a pedir Y Stop following Vamos a pedir Una unidad De K9 Dese la vuelta Le vamos a registrar No lleva nada encima Armas Drogas No es verdad Vale Vamos a ver Qué es lo que tiene Este señor Un spray De De pimienta Dos licencias De conductir Con la misma foto Pero diferentes nombres Y una réplica Y un pelacables Ya por eso Lo vamos a detener Por detener Por Tenencia De Documentación falsa Wow A ver el del K9 Si viene Vale Cuestión de P Detenido Le leemos Los derechos No hablo Con los polis Vale Vale Vamos a pedirle Al Perrete Que registre El vehículo Vale Ahora vamos Para allá Vale Esto es tarde Que lo especial Yo más Face Face To face Vale Vale Vamos a hacer Que el perro Registre El vehículo Correcto A ver Qué encuentra El perrete Tenemos aquí Cortada La calle La verdad Así que lo que voy a hacer Si puedo Claro Es poner aquí Unos conillos Ahí Para que no Vale Vale Algo hay en el coche Así que vamos a registrarlo Vamos a registrar el vehículo Que tenemos por aquí Una pipa de meta Buen trabajo Compañero Buen trabajo Perrete Vale Desde este momento Queda detenido Se le han leído Sus derechos Se le va a decir Por qué se le detiene Se le detiene Por Eeeem Certificado falso Posesión de una sustancia De parafernalia Y una identidad Palsa Eso por ahí Y Conducir Fin Registro Y una identidad Palsa Todo eso Vale Tres tickets Por unos 900 Así que vamos a pedir Que venga alguien Para llevárselo Vale Como veis También tenemos La furgoneta de transporte Del policía de Nueva York Estupenda Vale Pues muchas gracias Compañero Por veniros Vamos a pedir Que se lo lleve En el vehículo Y ya se queda aquí El canoe Para vigilar al perro O sea el señor Quitamos La barrera Para no Crear Central Código 4 Vale Me ha dado un error No pasa nada No pasa nada Porque al final De alguna manera Tenía que crasear Así que vamos Vale gente Pues ya estaríamos De nuevo Ya hemos conseguido Arreglar el fallo Así que vamos para allá Tenemos un aviso ya Nada más empezar Tenemos una carrera Ilegal Va a ser difícil A ver Paso Perdón Permiso Gracias Gracias Ahora sí Madre mía La que tienen ahí Liada Ala Por Dios De verdad ¿Cómo concho Paso yo para allá? Por el medio No me dejan Hola Hola Oh Dios La que salió En un momento Vamos 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 Va a ser difícil Atrapar a estos vehículos A ver A ver A ver Si somos capaces De atrapar a alguno Aunque sea Uno lo hemos perdido Ya Ahora No me dejan No me dejan Que vale tenemos a uno vale pero ya tenemos al a uno nos falta el otro el otro se ha conseguido escapar tampoco tampoco vamos a ver un revólver y un anillo y un bueno y y y y y y vale pues tenemos droga un revólver así que vamos a ver vamos a ver la droga que nos lleva este ser no es cocaína metanfetamina vamos a hacer una cosa vamos a poner aquí una barrera debería ir a la dirección pero bueno ha quedado así no pasa nada vale vale metanfetamina un revólver con la licencia caducada metanfetamina y era aquí y criminal posesión de una sustancia controlada 20 de una sustancia controlada posesión ilegal de un arma de fuego que no sé dónde viene criminal criminal posesión o web no entiendo no viene como tal vale moral no administración escape desde aquí nada fraude nada nada de aquí nada y de aquí nada ahora no 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 Daños Speeding Intoxicación pública Conducta desordenada Todo eso Vale, todo eso es lo que le damos 7000 pavos Pues eso por ahí Un transporte para este señor Una grúa Y ahí está el transporte Así que nada gente Ya con este por hoy Vamos a quitar La barrera No sé por qué se ha subido el de la El motorista Pero bueno Vamos a salir del puente Y vamos a ver Todo lo que hemos hecho hoy Cuántos Y demás Pues al final se ha montado Un cómpico nosotros No sé por qué Pero bueno Vale Estos son de la carrera Vamos, seguro Pero no lo puedo probar Y como no lo puedo probar Pues no puedo Detenerlo Bueno, voy a meterme por aquí Que sea lo que tenga que ser Y este es el otro De la carrera Y este es el otro De hecho han abandonado aquí el coche Así que lo que voy a hacer es Comprobarlo Sin seguro Tiene la licencia suspendida Pues mira Vamos a meterle todo Conducta desordenada Street Racing Falta en el accidente Donde está Documentation Speeding Sin licencia Y con la licencia Expirada Pum Todo eso Pues nada Nos vamos Que esto ya está Finiquitado Viene ahí la grúa Detrás nuestra Ahí está la grúa Salimos por aquí Comprobamos todo Lo que hemos hecho hoy Que ha estado muy bien Para este episodio Con la policía de Nueva York La verdad es que está Muy bien Me ha gustado Solo hemos tenido Un clasero No hemos tenido Pérdida de texturas Ni hemos tenido Nada así Que digáis De lo que solíamos tener Gordo Ni nada de eso Así que La verdad Es que estoy Muy contento Desde que he puesto esto Si que es verdad Que veréis algún fallo En algún uniforme Por ejemplo La patrulla de moto Va con Ese sombrero Es un sombrero Y la uniformidad Es supuestamente De la policía del estado De Nueva York Porque quería Que todo fuera de la ciudad Y demás Si que es verdad Que falla Que no quedan instalados Como es correcto Pero Tampoco le voy a pedir Mucho Bueno me voy a parar aquí Este tío Quiere guerra Y le vamos a dar guerra Al final Detenido Por Es que Es que No puede ser Gente Es que Esto no puede ser De verdad Pues nada Al final Otro detenido Vale Pues nada A ver compi Regístrale Ya que estás aquí Anda En fin Gracias por venir Una Meta Vale Vamos a ver Que tiene O sea Hemos venido aquí Simplemente Para revisar Las Los casos Que hemos tenido hoy Y viene este tío Y nos intenta atacar Se nota que va puesto No es cocaína No es marihuana Heroína Pues nada Esto es fácil Gente Patapín Patapán Patapín Persona Asalto 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 No oficial Heroína Para Fernalia Posición De una Identidad Falsa ¿Dónde era? Administración Pública Conducta Escape Y Bail Jumper Vale Estaría Vamos a llamar al transporte Es que me gusta mucho La uniformidad Está genial Hecha Las placas Es una pena Que al ser El uniforme De la chica Los pechos Vale Tapan parte de la placa Como veis Pero bueno Que está muy bien hecha Están hechas genial Vamos a ver si viene el transporte Porque vamos Vale Por ahí viene Tengo que cambiar La linterna Vale Tengo que hacerlo del Flashlight True Vale Que no se me olvide Porque si no No tenemos linterna Y el transporte Está Vamos Me encanta La furgoneta De transporte De presos Vale Pues nada Pues nada Gente Vamos a revisar Los Casos De hoy Día 20 Empezamos por aquí Allen Murphy Intenta de cometer Un crimen Asalto Amenaza 20 años Solo Hostia Que poquito Poquito 119 mil Vale Victoria Linden Asesinato En segundo grado Conspiración criminal Juego Conducta desordenada Escapar Posición de cocaína 34 años 34 años de prisión Perfecto Perfecto Vale Este señor 20 años de prisión 10 solo por el intento De escape Y 13 por posición De propiedad robada Conducta desordenada 800 Vale Asalto Asalto Amenaza Vale Vale Perfecto No culpable de asalto Pero si De prisión Vale En este caso 12 años de prisión Conducirse licencia 3000 Vale Y posicionando una licencia 9 meses más de prisión Jessica Que esta fue la del asalto Vale 11 años de prisión Solo Un poco Vale Esto todo Vale Este es el que nos golpeó Y saltó Salió corriendo 16 años de prisión 4 por la posición Media Y 12 por el asalto Y esto es lo mismo Conducta desordenada Esto lo habíamos puesto Larsson Que también Vale Maxine Edwards Conducta desordenada Vale El jumping No ha hecho Más de prisión Efectivamente No culpable De esto Vale Esto ya está Vale Un segundo Que lo subo Un poquito Vale Jack Cole Culpable De certificado Para hacer Nalia Identidad falsa Conducir sin registro Brian Lee Con tres ordenadas Escava Conseguiendo Una sustancia Una sustancia Arma Y metalfetamina 126.030 años De prisión Speeding Y otros 6.000 En multas Frank Milo Otros 5.000 En multas Y este señor Pues 19 años De prisión Por el asalto Pues nada gente Espero que os haya gustado Mucho El capítulo de hoy Si es así Pues nada Dejarme vuestro like Y sobre todo Suscribiros al canal Activar la campanita Para saber cuando subo Un nuevo vídeo Y sobre todo Compartirlo con vuestros amigos Nos vemos muy pronto En la serie Así que hasta luego Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!